¿Cómo están personas que están aburridas y no saben qué hacer? No hay alguna manera de entretenerse. Pues aquí llegué yo con la tercera parte de la gran travesía de nuestro candidato presidencial, La Cava. Donde ha superado con sus grandes argumentos a contrincantes feroces. En la vez anterior superó los harinazos de Lorenzo Mendoza y hoy se encuentra cara a cara con Leopoldo López. Lo que dicen ya en todas partes de Venezuela, de que usted me tiene miedo. Leopoldo empieza fuerte con una motoló, pero La Cava logra cubrirse y le lanzó un conjunto de 1-2. Una patada en el 1 especial de La Cava. La Cava pura patada en la espinilla, Leopoldo no logra cubrirse bien. Y especial de La Cava. Lo tiene contra las cuerdas, lo tiene contra las cuerdas. Leopoldo lanza su motoló. No sé si lo notaron, pero cuando los personajes se cubren, se defienden, no les resta vida. En otras palabras, tú te cubres durante todo el juego, el tiempo que quieras. Y no vas a perder, pero tampoco vas a ganar. Así que ese es un detalle que el juego tiene que corregir. Pero igual este es un juego de comedia y hemos vencido a Leopoldo. Nunca perdí la fe y la esperanza. Ahora nos encontramos frente a frente contra Enrique Capriles Radowski. Parece un sacerdote el hombre, ahí vale. Me acaba de lanzar las cacerolas. Típico de él. Oye, pero qué combate. Parece que estuviera peleando contra mi reflejo. Especial de La Cava, pero él se defiende. Pero Capriles se la pasa defendiéndose. Eso es. Oh, un counter. Pero La Cava responde. Y un especial de La Cava. Capriles retrocede. Intercambio de golpes. Aquí viene el especial de La Cava. Oh, Capriles rojo. Logra lanzar su cacerola. Impacta. Pero La Cava no se rinda. Lo tiene contra las cuerdas. A punto de vencerlo. Capriles se defiende. La Cava insiste. Le quiere romper la guardia. Pero en este juego es imposible. La Cava se cubre. Counter de Capriles. La Cava responde. Especial de La Cava. Capriles a punto de morir. Capriles a punto de morir. Bueno, de rendirse. A punto de rendirse. Y ha aceptado la derrota en las elecciones presidenciales. Yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Que no puedo decir. Muy bien. Toca el ultimo combate contra. Nuestro queridísimo. Vegete. Ramos Alú. comience en un ring de boxeo ramos a luz lanza su moringa ramos a luz empieza defensivamente no quiere dejar abertura un counter de ramos a luz pero bajo su guardia en la cava a interceptar la cama con una serie de golpes al mentón especial de la cava intercambio de golpes ramos a luz con su especial la cava busca romperle la guardia la cava con golpes bajos ramos a luz responde ramos a luz la es la cava es ramos a luz especial ramos a luz se cobre a punto de caer ramos a luz ha rendido ha dicho que la cava es el próximo presidente de venezuela bueno hasta aquí el vídeo espero les haya gustado esta serie ha terminado si quieren descargar el juego se llama combates de la política venezolana está gratis en la play store no es un juego muy largo que digamos pero sirve para compartir con su amigo y reírse un rato de la grab la animación que tiene espero les haya gustado suscríbanse de le me gusta compartan y hasta la próxima gracias